Hola. Para hacer un examen rápido y completo en búsqueda de virus con el sistema operativo Windows 11 de Microsoft tienes que ir al menú de inicio y es suficiente con escribir Antivirus en el cuadro de búsqueda. Clic en Protección Antivirus y contra amenazas. Ya directamente le sale el botón de examen rápido para un análisis en los zonas habituales del sistema donde se encuentran virus. Ese es tu botón si tienes prisa. Si quieres un examen completo, el cual comprueba todos los archivos y programas en ejecución del disco duro, tienes que ir a opciones de examen, y seleccionar examen completo, y luego examinar ahora este examen puede tardar incluso horas. Depende del tamaño de tus discos de memoria. También tienes más abajo un examen personalizado, es igual que el anterior, busca bien, pero puedes elegir dónde buscar, puede ser un disco duro entero, o una carpeta, por ejemplo. Se te pedirá que elijas en cuánto le des a examinar ahora. Por último tenemos el análisis de Microsoft Defender sin conexión. El objetivo de hacer un escáner en el inicio del sistema, donde se instalan algunos virus quedando ocultos durante la sesión y siendo casi invisibles cuando tenemos una conexión activa. Por esta razón es importante hacer el escaneo sin conexión y antes de que haya iniciado el sistema, de esta forma será más sencillo encontrar amenazas en nuestro disco duro, ya que se encuentran inactivas y no tiene forma de mimetizarse con el resto del sistema. Tienes que tener en cuenta que antes de darle a examinar ahora debes haber guardado todo cuanto tengas abierto y quieras guardar pues se reiniciará PC por sí solo. Nada más espero que os haya gustado, un saludo y hasta pronto.